La mayoría debe pensar que el último lugar es el peor, pero no, es el segundo. Cuando eres el último en algo, simplemente aceptas que vales ver. Por otro lado, estar a punto de tocar la gloria, de pasar a la historia para luego perderlo todo, es como para terminar en terapia. Los segundones son aquellos personajes ultra trabajadores que sin importar cuánto se esfuercen, nunca le ganarán al protagonista ya que éste posee el infinito poder del guión. Siendo estos relegados siempre a estar en segundo plano, gritando el nombre del protagonista, pero ¿quiénes son estos héroes y por qué deberías amarlos más que a los mismos protagonistas? Pues quédate para averiguarlo, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Top Genérico. Sin más dilación, comencemos. ¿Por qué van a nuestro concierto a buchar? Zetokaiba, el acciones. Era huérfano, planeó ser adoptado por un hombre millonario para formar su propia empresa, eliminando inclusive a su mismo padrastro como competencia. Cuidó siempre de su hermanito, se ganó a pulso todo lo que tiene y le gana un enano con demencia quien no tuvo nunca que esforzarse en toda su vida porque tenía un abuelo y una mamá censurada, los cuales le dieron absolutamente todo. O sea, ¿cómo no va a ser el mejor si el viejo le regala todas las cartas? Dame mi hijita, no le digas a su mamá, injusto. Más encima gana haciendo trampa. Sí, trampa, me escucharon bien. Cuando publicó el video de quién era el más tramposo de todos los yugis, muchos defendieron a este romperreglas, diciendo que él no era tramposo, sino que tenía el poder de sacar la carta que él quisiese cuando quisiese, gracias al poder concedido por el rompecabezas del milenio, conocido como el Destiny Draw. O sea, ¿cómo eso no es trampa? Ah, claro, ver la mano de los demás es trampa, ver el futuro es trampa. Tener deck trampas es trampa, pero no lo es tener una búsqueda por computadora gratis todos los turnos en un juego que robas por azar. Donde literalmente puedes perder por culpa de la suerte, cuando te salen manos de ladrillos, cochinas. Sobre todo si tenemos en cuenta a Exodia, el cual te da una victoria a robar sus cinco partes. Con ese poder, Yugi podría ganar todos los duelos en cinco turnos. Literalmente, tiene la victoria asegurada con ese injusto poder del guión. Nuevamente el esfuerzo no vale nada ante el corazón de las trampas, pero no le hagas caso a Kaiba. No importa cuán tramposo sea Yugi, siempre va a tener que comprar sus cartas a tu empresa. Pero qué rico monopolio. Brock Lee de Rey Enuto Primero pensé en poner al Kurapika Emo en este puesto, Pero el autor de Naruto, Kishimoto, le da tantos hijos que podrían reboblar al clan Ushiha de nuevo. Me atrevería a decir que tiene más protagonismo él, que inclusive el mismísimo Rechen Uto. Bueno, igual nadie lo quiere, así que para qué. Todo lo contrario a nuestros CJs, quien creo que es uno de los ninjas más queridos, nació sin ningún tipo de poder ninja o ninjutsu. Por lo cual, solo puede apoyarse en técnicas físicas, como el taijutsu. Para compensar esta falta de talento, tuvo que entrenar tres veces o más que sus compañeros, y no lo digo yo, sino que la mismísima serie. Pero a pesar de todo, su gran esfuerzo sigue siendo superado por los protagonistas, por méritos que no son suyos. Como haber heredado los genes de un clan poderosísimo, como los Kuruta, o tener un zorro metido en el remolino. Igual nunca se van a ver tan cool como Brock Lee, abriendo las puertas del dolor una a una, sacrificando su cuerpo, su alma, cada fibra muscular. Absolutamente por mérito propio, no por regalitos dado por la suerte. Que no te importe, Brock Lee, ellos pueden tener el poder del guión, pero nunca tendrán una serie de monos chibi. ¡Pero mira esas cejitas! Saludemos todos a la Guten Morgen Shinji. Lo único peor a ser segundona de una persona, es serlo de varias. ¿Quieres ser la mejor piloto entrenando toda tu vida para hacerlo? Te gana un novato, cuya mami lo ayuda a manejar. ¿Quieres ser la mejor pilotita? Te gana una muñeca. ¿Quieres que el mano siper activas te presta atención? Te gana una muñeca. ¿Quieres ser la mejor hija? Te gana una muñeca. ¿Quieres ser la razón número uno para que a un tipo lo persiga la policía FBI? ¡Nope! ¿Quieres ser el mejor día de la semana? Pero eres el jueves, segundona a más no poder. ¿Pero no les hagas caso a Tsukita? Ahora toda esa gente que te segundió es juguito. Así que literalmente eres la mejor... Ah no, espera. Nacida para segundiar. Te gana un paj... ¡Feliz jueves! Ahora llegamos a Steve Hyuga. Mientras su rival Oliver tiene todo el tiempo en el mundo para entrenar, ya que es millonario, hijo único y con un entrenador personal experto en tiros a media distancia y en el área chica, ¡Steve tiene que trabajar! Para mantener a su familia, una madre, sin perro que le ladre y dos hermanos ciegos. Por lo que no tiene todo el tiempo libre para entrenar, llegando agotado a los entrenamientos y partidos. Y aún así, nunca puede superar al amigo del balón. Más encima su equipo también está lleno de puros segundones. Ralph es un Tom de marca genérica y a Richard Tech-Tex solo lo llaman cuando a Benji se le quiebra una pata. Su equipo perdió dos veces y empató una contra el Newpy y el empate fue porque no estaba Benji y Oliver estaba todo quebrado. Además, ese empate es súper indigno porque es totalmente artificial, ya que se debieron ir a penales para declarar al ganador. No existe el empate en una final. Y mejor, no empecemos a hablar de su vida como jugadores internacionales. Mientras Oliver se iba a jugar a los mejores equipos del mundo, con doctores personales que lo ayudaban a mejorar, tenía hasta superiores nada y todos lo querían, a Steve todo le malía sal. Nadie lo quería, era humillado, todos lo subestimaban, estaba solo. Pero a pesar de todo eso salió adelante y aún así hace capitán a ese conche... No es justo, no es justo. Pero no te preocupes Steve, Oliver nunca te ganará en una pelea de entrenadores borrachos. Llegamos creo yo a una de las primeras parejas de amigui rivales del anime moderno del 2000, Matt y Tai. No importa cuánto se esforzara Matt, siempre era el segundón en todo. Nunca le ganó en un combate a Tai, War Roy Mon era una mega mucho mejor que el perro de Mega Man, objetivamente hablando. ¿Cómo que no? A ver, combatamos en comentarios, pelea de ancestrales. Lo único en que destacaba a Matt por sobre Tai y que lo hacía interesante era su relación hermanal con el insoportable de TK, objetivamente el más odiante. A ver, a ver, hasta que llegó Tai con su hermanita y le robaron el protagonismo en lo único que destacaba. Sin mencionar que Kairi era mucho más querida por la comunidad que TK. Bueno, cualquiera en realidad. Era mejor que TK. Hasta los engrades negros. Pero no te preocupes Matt, Tai nunca podrá tener Azora. ¡Ja, ja, ja! Digi-Friend Sonido. ¡Vegeta! ¡Ja, ja, ja! Lo sorprendí, apuesto que no se lo esperaban. En este top, el príncipe Saiyajin derrotado por un guerrero de clase baja, inferior. Para mí su caso es por lejos, uno de los más injustos de todo el anime. O sea, ya bueno, al principio Vegeta merecía ser el segundón, siempre mirando en menos a los demás. Los que no fueran de la realeza y ese mismo orgullo lo hizo siempre descuidar su entrenamiento. Por lo cual, era justo que Goku lo superara haciendo que él siempre se mantuvo entrenando y sudando la gota gorda infinitamente más que el frentón para volverse el más poderoso. En resumen, merecía ese lugar en un principio. Pero luego, se dio vuelta la tortilla desde que llegó a la tierra. Vegeta se esforzaba mucho más que Goku, sumándole que él tenía que repartir su tiempo entre ser guerrero y un padre de familia. Mientras que Goku dejaba a su familia abandonada y era un explotador laboral infantil, Vegeta velaba por su familia. Se humillaba por salvarla, inclusive rechazando entrenar solo para ver a su hijita nacer ya que no quería perdérselo, como lo hizo con Trunks. Cada vez que parece que va a ser Vegeta quien va a salvar el día, llega el Goku y lo arruina todo injustamente, robándole el protagonismo. Claro, a Goku le dan una nueva sub-transformación que ha sido la mejor de toda la serie y al Vegeta que le dan un refrito del Super Saiyajin azul. No solo la serie lo humilla con estas indirectas, sino con una directa bien directa, como cuando ocurre la pelea de segundones entre Vegeta y Toppo. Y este último le comenta que él también es un segundón como él. No, 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 respeto. Pero puede ser que las cosas estén cambiando a su favor en el manga. No quiero hacer spoilerinos, pero tal vez esta sería la primera vez que el Vegeta obtendría el protagonismo final. ¿Terminará por primera vez Vegeta siendo el héroe salvador mientras el Goku queda mirando en segundo plano? ¿Vegeta? ¿Eres el número uno? Probablemente no. Seguramente Goku se sacará un power-up del siempre apretado y dejará en la humillación cualquier poder obtenido por el entrenamiento de Vegeta. Vale, Vegeta la vida. Pero no te preocupes, Vegeta. Igual Goku siempre va a tener que comprarle todas las cápsulas a tu esposa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico monopolio! Llegamos a Serena, una de las compañeras más queridas del llano perdedor reciente ganador de Eligas. ¡Ash! Para los ancianos que se quedaron con la campesina, Serena es la Misty número 5, perteneciente a la temporada XI de Pokémon. A diferencia de con otras Pokéchicas donde se insinuaba cierto shippeo, aquí lo lanzan explícitamente. Aprovechando la temática de Francia que tenía XI, ya saben, la ciudad del Amog y las ratas. No, en serio, ratas. Hablando de esos malditos roedores, tenemos a su mayor competencia, su némesis, el culpable de que ella sea una segundona, Pikachu. Todo comenzó cuando ellos eran niños y se conocieron. Fue amor a primera vista, para luego ella siempre estar a su lado, en las victorias y más importante aún, en las derrotas, que es donde el amor cuenta. Lo cuidó mientras estaba enfermito por comer caldito de Golban. Mientras, ¿qué hizo el Pikachu? Lo electrocutó y se burló de él cuando recién se conocieron. No, no, no es justo. No importa lo que haga Serena, Ash siempre quiere con Pikachu. Inclusive la ha humillado cuando Serena tiene que recurrir a hacer roleplay de Pokémon para ver si le hace un cambio de luces. Pero nada. O hermano, ni siquiera con el troponcito censurado, nada. O sea, por último, por lástima, siempre será la segundona frente a Pikachu. Pequeña Frenzoniada. ¿Qué hay más segundón que estar en el segundo lugar en un top genérico? Te presento a uno de los androides más queridos de la animación después de Mega Man y de mí. Claro está. Genos, amigo del KS a rodilla. Puede que Saitama haya entrenado más que nadie rompiendo su limitador y todo eso, pero luego de aquel evento él dejó de entrenar de vivir la pasión del avance por su crisis existencial. De hecho, eso les pasa a muchas personas que son los primeros en sus áreas con diferencia. Pierden la motivación porque no tienen a nadie con quien competir. Famoso es el caso de otro cabeza de rodilla, Michael Jordan, el cual como no tenía competencia en el básquetbol, se aburrió de este y se convirtió en un beisbolista y la cosa terminó muy mal, tal como pudimos ver en su documentario gráfico Space Jam. Por otro lado, Genos es alguien que sí tiene una motivación por delante para volverse más fuerte, derrotar al malo de turno que destruyó su aldea, o eso recuerdo más o menos. A primera vista, Genos parece tenerle solo admiración a Saitama, pero también en el fondo de su tarjeta madre, le tiene un poquito de envidia, no sana, al ver que no tiene ninguna motivación para usar su poder, más que para no caer en el abismo del aburrimiento. Mientras que él es literalmente destrozado en cada batalla y parece que no avanza absolutamente nada, pero al menos él sigue teniendo esa pasión por la vida a diferencia de Saitama. ¿Acaso Genos probará que es mejor ser un segundón con la motivación de siempre buscar el sueño antes de ser un primerón lugarístico, pero que por tener todas las metas cumplidas ha perdido la motivación y no sabe a dónde ir? Oye, espera, estos temas caballescos son del otro canal, no de este, así que cambiemos de temas depresivos y volvamos a las estupideces sin sentido de este canal con el siguiente puesto. Llegamos al primer puesto con quien es para mí el mejor segundón de todos los tiempos, Hanamichi Sakuragi, quien comparte la voz de otro segundón muy famoso. Primero está en el primer lugar, porque es el único segundón protagonista que yo conozca que siempre se mantiene segundón durante todo el anime, usualmente en todos los monos chinos, aunque el protagonista sea ultra fracasado o segundón, siempre por el poder del guión o la amistad, termina superando al más chetado de los personajes. Pero no es el caso de nuestro pelirrojo amigo, él nunca supera a Rukawa, ya que este último lleva entrenando toda su vida con miras a jugar en la NBA, mientras que el vegetón pelirrojo lleva cuatro meses de puro caliente, por lo que sería injusto que Sakuragi fuera mejor que el zorro por el poder del guión. Sin embargo, él siempre iba progresando pasito a pasito, impresionando a todos por su rápido avance a base de determinación, poniendo en alto el nombre de todos los segundones, sobre todo porque él posee el mejor poder que se le puede dar a un segundón. Mientras más fuerte era su oponente, mejor jugaba. Este poder fue revelado durante el partido contra Kainan, cuando el entrenador Donkey Kong se da cuenta de esta fortaleza, la cual también es su debilidad al mismo tiempo, ya que por el contrario, mientras más débil y segundón sea su adversario, menos se esforzará. ¿Cómo sucedió contra el espíritu y flautico? Tiene una voluntad inquiebrantable, inclusive cuando fue completamente humillado por Rukawa en su enfrentamiento, él siguió entrenando y entrenando día a día, llegando a convertirse en una parte indispensable del equipo y el motor motivacional de este. Tal vez nunca fue mejor que Rukawa, ni lo será, pero logró destacar desde su lugar como segundón, inspirando a todos los segundones del mundo. Por esto y más, este segundón merece estar en el primer lugar de este top, el único primer lugar que ganará en toda su vida. ¡Sé mi mar! Con el segundo lugar del hit parade, nacidos para segundear. Puedes dejar en comentarios tu votación para el siguiente video de Top Genérico o cualquiera de nuestras series. Si te ha gustado este video me ayudaría muchísimo que me dejases un like y te suscribas con campanita y todo para que sepas cuando suba el siguiente video. Ven, lo cumplí, estoy subiendo videos más seguidín, así que la campanita puede seguirme en mis redes sociales abajo, en descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. ¡Adiós!